Música Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis muy bien y bienvenidos a un custom map de Black Ops 3 por primera vez que os traigo esto en el canal la verdad es que hace muchísimo tiempo que estaba esperando subir uno de estos contenidos al canal y por fin se ha cumplido en realidad mi sueño como youtuber y en este caso os voy a traer el mapa de Sepuku es un mapa bastante complicado para empezar y ya os digo, todo aquel que sea Zomber y tal, el que lo haya visto, tiene que estar flipándolo ahora mismo así que bueno, en este caso se trata de subir todas esas escaleras y cada parte de esas escaleras hay muchos bichos y claro, al principio es todo fácil, todo tranquilo, todo easy y tal y luego al final, bueno, cada vez que va subiendo se hace más complicado ya como veis empezamos un poquito fuerte con el tema de Raps uy va, uy va, uy va, uy va vale, esquivada, esquivada uff, uff, chaval, chaval, chaval vale, 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 esta parte hay que decir que es sencilla vale, perfecto ya os digo, las entidades desaparecen cuando llegas arriba del todo y los zombies que vienen son en plan time gameplay ¿qué quiere decir esto? que no vienen como si fueran por rondas, ¿vale? vienen del tirón sin tener que esperar a nada en plan de paso de ronda y ronda porque si no sería demasiado fácil, la verdad y uff la verdad es que le da un toque de complejidad bastante increíble esto que me ha tocado ha sido la hostia, ¿eh? vale vale, me gusta, me gusta como va esto me gusta como va esto la Gris Run, vale, perfecto vale, con esto me puedo hinchar vale, ya no me voy a lucrar tanto con eso porque si no me paso tres pueblos y a lo mejor no llego ni a sobrevivir, ¿vale? vale, vale hemos pasado perfecto, perfecto uff se nota que cada vez van viniendo más y se hace más complicada la cosa a ver aparte de hacer esto hay que conseguir una especie de desafíos, ¿vale? que si lo hacemos, pues podemos ir a una Ghost Fight y con ello completar un easter egg entonces, pues a eso vamos a eso vamos vale ya os digo que esta parte es un poco compleja, ¿eh? ya me veo bajando otra vez ya me veo bajando otra vez aquí y toda la movida vale aunque haya caído no me voy a rendir ahora porque no no es plan no es plan vale voy a conseguir puntos dado que he perdido antes un poquillo pues por dar un poquillo de margen a la hora de comprar ventajas y todas esas movidas pues bueno para que veáis que esta es la primera vez que estoy grabando en PC y todo el asunto está bastante bien va fluidito con sus 10 FPS puede ir a más pero si le pongo más me tira la luz de la casa o sea no es exagero no sé por qué pero me lo tira y y no sé no sé a qué será debido no sé si será porque tiene una cierta potencia en concreto que aguantará y tal a ver la fuente que tengo es una de 750 vatios entonces pues no sé me resulta muy raro que con una fuente tan potente pues se pueda caer la electricidad no sé encima que es una fuente bastante buena no no es una mierda ¿sabes? entonces pues bueno que bueno hay que decirlo que es buena, bonita y barata pero bueno uff aquí me la estoy jugando un poquillo pero es lo lo rentable la verdad de todos modos tendremos que volver a bajar porque hay que conseguir hay que conseguir mejorar armas así que bueno como veis está aquí el bicho este del panzer morder del world war 2 que es un tochaco que te viene en el easter egg tocho este del último rage por si alguno lo ha jugado y tal pues bueno pa que sepa que se ahora tengo que gastar la menos balas posibles Uy, uy, uy Ese golpe de suerte no me lo creo ni yo Vale, voy a hacer una cosa Y es que ahora que he subido Voy a activar la tirolina De zip line, como lo llaman aquí Vale, y ahora hay que hacer el reto del pack a punch Vale, esto es un reto que hay que hacer aparte Vale, bueno, un reto Que se completa y nos da un cristal, ¿vale? Que está ahí Y ese cristal nos va a servir para llegar a la cima Colocarlo y enfrentarnos a la boss fight Y esto es necesario si queremos completar el easter egg Entonces, pues bueno No va a llevar mucho tiempo, en teoría Y será algo bastante... No sé, como un paseo, por decirlo así Entonces, pues bueno Vale, aquí viene Marwa Madre mía la esquivada Todo guapa Este sitio para reunir zombies Está muy OP, ¿eh? Está súper OP Y ya os digo O sea, con las balas que gasta esto Ya os digo que Ni siquiera ni un cargador Para tirarles al suelo a estos zombies, ¿eh? O sea, fijaros, ¿eh? O sea, es que con nada Con nada los tiramos al suelo Va, vamos a conseguir más puntos Vale, por dos Me gusta tu rollo, primo Vale, perfecto Pues ahora con... Joder, es que... Para que veáis los zombies que mato Daros cuenta de que vienen... Vamos, de que vienen en Time Gameplay Y que, vamos, no van rondas Ni nada por el estilo No hay que esperar a que pase una ronda Es que ya los tenemos aquí Oliéndonos el culo Literalmente Entonces, pues bueno Eso le da un poquillo más de complejidad Al asunto Y lo hace entretenido a la vez Hay que decirlo Que en Time Gameplay Hay algunos customs que Tú los juegas Y dices Buah En un sitio tan cerrado Ni de coña O sea, no lo ves No lo ves que pueda salir bien Luego Luego lo pruebas en un sitio tan grande como este Y te da absolutamente igual Buah O sea, es que fijaos Fijaos la hinchada de puntos Y fijaros los zombies que llevo ya matados Que es que Que habrán pasado O sea Que habrán pasado 5 minutos del gameplay Nada más O sea Para que veáis Lo rápido que Que matamos Yendo En Time Gameplay Bueno Está bastante bien el mapa Y hay que decir Que tiene una canción Guapísima Que me parece que no tiene copy Que he visto hasta el vídeo oficial Ya de las veces que he ido A la final de ese sitio Que he ido Varias veces Eh Joder No me lo he podido pasar Pero aún así Me sigue molando su canción Y hasta Hay veces que me la he aprendido ¿Sabes? Y es increíble Es increíble Lo que te hace un custom map Creado por un Por un pavo Tío Es increíble La verdad es que Los tíos que lo han creado El Simbo Y el Carnage Son la hostia Hay que decirlo Que son la hostia El scripting Que ha llevado El tema de picar código Para hacer funcionar Algunas cosas del programa Portear a todos los A todos los zombies Y tal Exportarlos Y llevarlo De un calduty Distinto a este Tiene mucho Mucho curro Las cosas como son Tiene mucho curro esto Vale Los dos llevan Cable muerto Cosa que Puede interesar A la hora de Hacer los siguientes retos Estoy volviendo a subir ¿Vale? Aunque puedo subir Por la tirolina Pero lo voy a hacer Para pillarme La reanimación Cosa que Necesito Urgentemente Vale Y ahora vuelvo a bajar Porque ahora me renta El tema de bajar El tema de bajar Me renta Todo que con el zip line Aunque sean 2500 Me da igual Me da igual Aunque sean 2500 Es dinero que dices tú Bueno Ahora voy sobrado Pero Yo os digo Que cada vez que Vayamos subiendo de nivel Se va a complicar Más el asunto Y Y va a molar Y va a molar En el sentido de que Me van a reventar El El ojete Así que bueno Hablando así De mal ¿Sabes? Pero es que es así Es así de complejo Por eso os lo digo De esa manera No por otra cosa Vale No sé si me salta Alguna pieza del escudo Espero que no Vale Vale Sobrados Hemos sido sobraditos Vale Creo que este es el tobogán Que hay que Coger Para ir hacia Vale Vale Sí 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 Este es el tobogán Vale Hay que coger una especie de esfera Que ahora lo vais a ver Lo malo es que ya os digo Se hace mucho daño esto Y os deja pelado Hay el grito Hostia Vale Ahora bajamos Madre mía Lo rojo que te deja Y lo que Te puedes llegar a jugar Bueno Con Cinco ventajas Vamos Sobraditos De verdad De momento Se pueden añadir más Que Está ahí El electric cherry El ¿Qué más había? El de ikiri El La viuda No sé si Alguno así El La coz Y No sé O sea Principalmente Esas ventajas Creo que están Pero Pero para que veáis Que hay ventajas Para aburrir Por lo menos Este no limita Las ventajas Que Eso para mí Es un puntazo De los custom maps Que vayas ahí Con 8 o 9 ventajas Ahí compradas Y vas de sobradete Vale Vale Mola tu rollo Cogemos la pieza Del escudo Creo que ya la podemos Montar Hasta De hecho Creo que la podemos Montar ya Me han tirado De una manera Falsísima Y Ahora mismo Si os imagináis El cabreo Que llevo En mi puñetera cabeza Los starys Unipatón Full power Me toca mucho Las narices Esto porque Ahora Tengo que coger Y bajar otra vez Pero bueno Voy a hacerlo Mientras que Vaya forradito De dinero Pero claro Otra vez bajar Y otra vez subir Es un poco Tocapelotas Esto eh Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Chicos Vale 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 Perfecto Full power Vale Aquí Me la estoy jugando Muchísimo Contra este Tochaco Me va a pegar Una hostia De no te menes Uff Uff Como me la jugo ahí Uy Como me la jugo ahí Uy Como me la jugo ahí Uy Como me la jugo ahí Vale El titán Es la seguridad Extrema Ya Vale Por lo menos Tenemos una parte Ya hecha Ah bueno Se me ha olvidado Hacer una cosa Súper importantísima Que es Aparte de esto Tenemos que coger El zipline Vale Tenemos que coger El El Este De Macho ahora Ya no se como se llama La tirolina Vale Y Ahí ya Cogemos Lo que nos ha dado De recompensa Que es el cristal El sonido de esto Es bestial Tío O sea Yo creo que hasta Ni se me irá Cuando Cuando esté cayendo Todos los enemigos Yo os digo Son cosas que pasan De verdad Que Esto de caer Y tal Hasta la boss fight Decaído Y Es un poco Es un poco complicado La verdad Yo De verdad Acostumbrarme A los tambis de PC Con una tasa de refresco Más alta De lo que es normalmente Cambia 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 la forma De jugar Y bastante Vale Vamos a seguir Vale La piedra La piedra La piedra Eh Estaría Vale Estaría Por ahora Coger Esperar A que salga El tocho este Que Va a tardar Va a tardar Pero nos hinchamos A puntos Porque luego Va a hacer falta Luego va a hacer falta Muchos puntos Para Por si acaso Caemos otra vez O lo que sea Por lo que sea Y ahí ya Pues bueno Madre mía Como revienta La La MP40 Es una Es una hinchada Pura y dura Con 9000 pavos Pues está bien Para ir tirando Pero Que aún así Aunque tenga 9000 pavos No os creáis Que es Que para ir tirando Y para luego Lo que venga Es mucho No os creéis Que es mucho Está bien Para mejorar Armas Y tal Pero no os creéis Que para mucho Vale 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 Con doble puntuación Ya la cosa Cambia bastante La hinchada Es más tocha Vale A ver cuántos zombies Llevo Madre mía Que barbaridad 500 zombies Y no llevamos O sea No sé Es que no llevamos Mucho tiempo Ya os digo Que esto Para ser un Un modo de juego Que va sin parar Es muy bestial esto Vale Perfecto Con esta pasta Podríamos ir tirando Podríamos ir tirando Vale Vamos a subir otra vez La verdad es que Me ha venido bien bajar Porque Si no No hubiera conseguido el cristal Y hubiera tenido que esperar A llegar arriba Arriba del todo Y digo Ahora tengo que gastarme una pasta Y creo que La tirolina del final Es más cara Así que Hemos hecho bien Vale Ya está Perfecto Uff Vale Vamos aquí Poquito a poquito Poquito a poquito Uff Vale Perfecto Perfecto Me parece genial esto Vale Se va complicando Vale 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 Perfecto Tenemos electric cherry 2000 pavazos De la cara Vale Seguimos subiendo Se va a complicar la cosa Se va a complicar la cosa Mal rollito Vale 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 Widow's wine Perfecto Perfecto Vale Ahora Aquí llega el momento De De ganarse una munición máxima Esto es Importantísimo Vale Tenemos Sobel Vale Vale Me estoy quedando sin muni De la mp40 Mal asunto Espero que no me venga El to chaco este ahora Porque Me daría muy mala pena ahora Que viniera En este preciso momento Dado que lo único que pido Es una munición máxima No pido nada más O sea No estoy pidiendo Algo imposible Estoy pidiendo Algo que es muy posible A ver Vamos 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 No No veo al tocho este De momento No viene Venga Vamos Vamos Dame una muni La muni Necesito solo una muni Para ir tirando Y si ya me tiran Con Con el tema de De Instant kill A lo mejor me lo pienso Pero Me da a mi que Poco más vamos a poder hacer Vale Ahora tenemos esto Si nos sale Si nos sale un instant kill Somos dioses Hay veces que parece Que no les da las balas No sé Me da la sensación Venga un instant kill Al menos Vale Ahí está Vale 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 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Vale Eso que estáis oyendo Es que me estoy cargando A los tochos 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 Que Que no Que no hay forma de matarles Vale 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 Perfecto Perfectísimo Vale La Zywander Vale Esto ya es otra historia Vale Vienen toros Por lo menos Tengo un momento De relax Vale Puedo confiar en el dragón Puedo confiar en el dragón Venga va Vale 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 Hostia Uf Vale 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 Uf Pensaba que iba a ser Ultra complicado Vale Vale No se si Bueno Ahora ya Ya estamos a la boss fight Vale Ehhh Se va a escuchar la canción Vale Ahí está Ahí va Fight the boss Esta canción es la hostia Chicos Vale Vale Ahí está el keeper Vale 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 Ahora tenemos que esperar Que se activen unas baldosas Entonces cuando se activen Esas baldosas Hay que pisarlas Y empezar a disparar A este tío A tope Ahí hay Fight the boss Fight the boss No Mierda Mierda Vale Esto No me lo esperaba No me lo esperaba Que me fueran a bloquear Tan fácilmente Y me han quitado La C-Wander Uf Tuma 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 Uuuh Tenemos la caja Y todo Pero Se hace un poco complicado La cosa Menudo pedazo de solo ese Let's go Let's go man Let's go man Joder macho Esto Esto te motiva, ¿eh? La BuzzFight está jodidísima Como no tenga ventajas Si tengo el Titan y el Y el Revive Yo creo que podría ir tirando El Keeper no me hace nada, menos mal que no hace nada Joder, como vienen todos, tío Vale, prestidigitación Aunque tenga que dar el vueltón del tío Ramón Me da igual Pero puedo Puedo liársela a la peña No, 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 no Hay Marwa de por medio Tengo que dejar un Tengo que dejar un Margel Granaditas que me dan puntillos Aunque sea algo Es algo Vale, a ver si le puedo dañar algo Nah, una mierda para mí Toma ya Menuda base, ¿eh? Para rampear Vale, se complica la cosa Vale, creo que eso era La reanimación Sé que es un coñazo Sé que es un coñazo El tema de hacer bola Y tener que estar pillando todas las ventajas Uy, ahí hay un agujero muy tocho, ¿eh? Me persiguió en una boca, tío A ver, ¿puedo activarlo? Hostia Hijo puta Vale, le puedo dañar Vale, le puedo dañar Vale, le puedo dañar Vale, le puedo dañar Vale, Woodo's Wine Puede ser salvada épica Puede ser salvada épica Posiblemente Aquí la clave, chicos Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Después de los intentos que llevo Y... La clave es Derrapar todo el rato, ¿eh? Si no derrapas Estás en la mierda Joder Nah, encima viene un zombie Vale, con lo lento que viene el Marwa Se la podría liar Se la podría liar Quizás no debería haber matado Ese rapero Pero bueno ¡Oh! ¡Oh, el titán! El titán Clave Clave El titán es clave Creo que me falta El doble tiro Pero me da igual Puedo ir tirando ¿Qué cojones? ¿Se ha desactivado? Bueno, me da igual Me da igual Que haga lo que quiera El tío este El keeper Que haga lo que quiera El keeper Vale, perfecto Vamos a seguir comprando ventajas Que quieras o no Vamos sobraditos de munición Vale Vale Vale, Daikiri Aunque parezca que están con las letras en chino Pues bueno Se distinguen ¿Sabes? ¡Guafaro! No podías dar algo mejor, tío No podías dar algo mejor Hijo putas Vale Vale Yo creo que ya está, ¿no? No No hace nada Cago en su picha No funciona No No funciona, tío No le hace No le hace nada ¡Qué mierda! Vale ¿Hay más ventajas? Creo que sí Que falta la Coz Y alguno que otro más ¡Hostia! ¡Corre por tu vida, tete! Vale Creo que eso era doble tiro Cosa que me va a facilitar bien las cosas Sé que este proceso es lento Pero ya os digo que Que hasta en el punto que he llegado hasta aquí Se tarda poco, ¿eh? Me da igual que el gameplay dure Apenas una hora Me da Me da lo mismo Si no Pues mira Perfecto Pero me lo quiero pasar Sí o sí Por narices O sea En esta parte He visto que Que cae mucha gente Y Y es de verdad O sea No es coña Es complicado Vale El Mule Kick El La Coz Creo que ya tenemos todo Creo que ya tenemos todo Vale Vale Vale, dará tiempo Vale Vale Creo que da Vale Bien Uy Se acaba de Como paralizar No sé ¿Qué cojones? Madre mía El El tío este Menudo cabrito Uff No, ya no hay más ventajas Ya se acabó Ya no hay más Ya no hay más Vale Vamos a activar otra vez las placas Corre por tu vida Corre por tu vida Ahí está Madre mía Segunda baldosa Tercera baldosa Y cuarta baldosa No, no hace nada Me cago en su pecha Vale Vamos a probar suerte Vamos a probar suerte Y a ver si de milagro Si de milagro Si Dios quiere Sacarlo de los 950 Estaría bastante rentable Zihander Vale Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale Me vale con ese arma Me vale con ese arma Al tenerla de tercera Me da igual Me gustaría Ir seguro Vale Perfecto Podemos ir seguros Vale Vamos a tener que esperar A que haga la siguiente tanda No os imaginéis Lo complicado que es esto De verdad Yo lo estoy haciendo Paso por paso Porque veo que Es la mejor manera De hacerlo tranquilamente Porque como Como te metas Mucha tralla De primeras Que te lo quieres pasar Porque esta es la primera vez Y me lo paso Que si lo hacemos Pues estaría bastante guay Ojo El Keeper Ya me va a tocar Los cojones Vale Vamos a dar la vuelta Vamos a intentar A ver si Cuando demos la vuelta Entera Vale Dará tiempo A llegar a los estos Hijo de perrilla Vale 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 Me vale Me vale Vale No No se activa Tío Que cojones Pasa Vale 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 Ahora 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 Vale Vale Creo que le he hecho daño Creo que le he hecho bastante daño Ahora la pregunta Del millón es Eh Habrá otra tanda O tenemos que esperar Si me da a mi que vamos a tener que esperar Vale Estoy super concentradísimo O sea Se me nota Se me nota muchísimo A la hora de hablar A la hora y a la forma de hablar Que quería decir eso Vale Ahora está activado esa parte Vale Ahora corre por tu vida Tete Corre por tu vida Actívalo Vamos Venga No puede ser tan difícil Tío Vale 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 Todavía no se ha hecho daño Vale 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 Ahora 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 Vale Lo tenemos Lo hemos matado Lo hemos matado Mira Como da vueltas Oh No me lo creo Vale 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 Ahora aparece el dragón Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Y es Eh Rellenar una especie de armas Me parece Y de ahí Pasar a Pasar a pagar unos puntos Así que La parte complicada Que yo creo que era esta Eh Nos lo hemos quitado De un plumazo Eh Tenemos ahí La katana De taqueo Oh Oh Chaval Oh chaval Uy va Uy va Uy va Casi me la lian Ahí Vale 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 Perfecto 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 Madre mía Chaval Uy va Uy va Uy va Uy va Vale Poco a poco Poco a poco Eh Poco a poco Que esto no es fácil Esto no es fácil Me parece que no dan Que no dan munición De por si Pero bueno Vale Lo tenemos Y si Hay buena bola Eh Hay buena bola Para hacer Vale Por dos Ojo 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 Que nos hemos hecho La segunda parte Vale Ahora se ha abierto Esa puerta Y hay que completar Ahora Una especie de ritual Vale Esto para los que Desueren de World War 2 Me imagino que ya sabéis Quien es este tío El Klaus Me parece que era Klaus Y va a ser Super necesario Hacer Ciertas cosas Venga va Vamos 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 Ahí con la espada Vamos Vamos Vale 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 Perfecto Vale Mierda Lo van a matar Lo van a matar Vale Lo pueden reintentar ¿No? Vale 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 Lo puedo reintentar Lo puedo reintentar Vale 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 Perfecto Perfecto Está aguantando Un pelín más que antes Lo cual eso es bueno Vale Perfecto Vale Perfecto Perfecto Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Ya está muerto Vale Perfecto Vale ¿Vale? Vale ¿Vale munición? Bueno, 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 bueno Entonces ya estamos Ya estamos curados de espanto Ya estamos curados de espanto Vale Ahora el siguiente paso Que hay que hacer ¿Vale? Ahora vos tenéis que reunir Me parece que son como 100.000 puntos De hecho De hecho Ya estáis oyendo El autobús de tránsito Hay que pagar un ticket Y se va a tardar Así que Uff Me veo aquí haciendo bolas Hasta mañana Vale Poquito a poquito Vamos poquito a poquito Joder ¿Cómo va esto, chaval? Vale Esto es una chetada Pura y dura Qué bien Qué bien Todo esto Qué bien todo esto Vale, perfecto Me parece curioso Que el escudo En todo en este tiempo Haya aguantado Bastante bien La verdad Estoy impresionado De verdad No me imaginaba No me imaginaba Que de un día para otro Fuera a pasarme este mapa O sea Es increíble Ya Lo más difícil Ya os lo digo Es La boss fight Yo creo que era lo más complicado Y ya después de eso Ya está lo más fácil Ahora es Reunir puntos Y se acabó Se acabó la movida Se acabó la movida Bueno Ya os digo que Con lo que he estado jugando y tal O sea No os miento Me he tirado Muchas Muchas veces Para conseguir este paso Y no lo conseguía No lo conseguía Y decía yo Coño O sea No hay manera O sea Estos zombies Son los más complicados Que han puesto En Vamos En mi vida Tío De verdad En mi vida En mi vida He visto algo tan complejo Como esto Tío De verdad En mi vida Mira que hay Zombies complicados Como el del octogonal Que Esos mapas son Para pensarlo dos veces Antes de Hacerlo eso bien Sabes Así que Bueno Ni tan mal La primera vez Grabando esto En PC Y empezando Con Con esta serie Tan fuerte De De primeras Para mi Ya os digo que Esto para un zomber Es demasiado Y haber llegado Hasta esta parte Es Increible Bueno Ya os digo que Esto será una serie ¿Vale? Durante Algunos días Y tal En el sentido de que De vez en cuando Iré grabando En plan Pues a lo mejor Una vez a Cada unos días O cada A lo mejor Alguna semana Y tal No sé No sé cómo va a ser la cosa Porque como Me ha costado mucho Últimamente Hacer Vídeos No sé Con qué frecuencia Voy a subir Últimamente En el canal Así que Bueno Esa es la duda Más Importante Que tengo En mente Uff Así que Bueno La verdad es que Desde Ya os digo No solo he probado El de seppuku También he probado Algunos custom más ¿Vale? Pero he dicho Venga va Voy a subir este Que es el más complejo Y así pues Bueno No sé Si la gente Pues flipa un poco Y Ve que alguien Por fin se ha pasado Se le ha pasado Un Un español Así que Mira Increíble Increíble Este mapa Ya os digo El tío este Ha tenido que El Simbo y el Carneage Han tenido que hacer Un trabajo Espectacular Ya no solo Ya no solo Para el modelado Que me parece Que para ellos Era Vamos Una chorrada Sino El hecho de El hecho de hacer El tema del custom Con Con todos los Con todas las entidades Con entidades Me refiero a los enemigos Que han metido No sé De verdad Sigo diciendo lo mismo Y De verdad Es un Vamos Se merece un Fuertísimo Aplauso Esta Esta gente De hecho De hecho Hasta Bueno Hasta les spamearía Y les diría Que Os diría Que Que Suscribierais Al canal Del simbo Que Hace algunas cosas De verdad Y sobre todo Para gente Que Que es principiante Que empieza a hacer Custom maps Y tal Pues a uno Le interesa Hace cosas interesantes Como poner código Para activar Ciertos powerups En plan Yo que sé Pues el dragoncito Ese que habéis visto Hace Hace muchos minutos Yo que sé Las tirolinas Esas Todo eso Lo enseña este tío Y en plan Pues como si Como si fuera Todo tan No sé Todo tan sencillo Y Y eso queréis o no Lleva trabajo Yo Os digo una cosa Desde que he probado el juego También he ido Decantándome Por Por el mod tools ¿Vale? Y en el mod El mod tools ¿Vale? Que es para desarrollar mapas Me imaginaba Que iba a ser Muy difícil ¿Vale? Pero Yo he empezado Con el modelaje ¿Vale? He creado ya Mi propio custom man Más o menos Aunque sea un maldito Cuadrigatero Y hay que decir Que Que está bastante bien Que Que está bastante bien Implementado Las cosas Y tal Te dan ciertas Ventajas Ya integradas Y Y bueno Te lo hacen más fácil ¿No? En ese sentido Puedes cambiarle texturas Puedes hacer Múltiples cosas Lo único Lo único que no he tocado Es el código El código Utiliza una extensión Que se llama GSC Me parece Que se llama así Y Y claro Con eso Ahí puedes ir tocando Y Y haciendo cosas En plan Tipo Tipo la caja En plan Que Que armas Quieres meter Para la caja O Cualquier rollo ¿Sabéis? Es lo que quiero decir Entonces pues Mira Está súper bien Que En estos Que Durante estos años A Treyarch Se le haya ocurrido La idea de Meter una Una herramienta Tan esencial Como la de ModTools Para crear custom maps Dado que Así ayuda A la comunidad Zomber A que siga Habiendo más contenido Por decirlo así En general Y Ya os digo Desde que han hecho eso Le han dado una segunda vida Lo diré Una y otra Y otra vez Le han dado una segunda vida A este juego Y Y Yo creo que A pesar de Del tiempo que haya pasado Sigue teniendo muy buenos gráficos Y Sobre todo Las ideas que tienen Los creadores Es Increíble O sea No os podéis imaginar La de Customs que hay en general Por Por la comunidad de Steam Que es donde yo Me he descargado el juego Y tal Hace tiempo Y Y no os podéis imaginar La cantidad de Customs que hay O sea Si os digo que hay más de 500 o 600 O sea Os quedáis flipando Sabéis lo que es eso O sea Imaginaos eso Para Para la gente que se lo quiera bajar Y Y descargar Y tenerlo ahí Para Para jugar ahí de jajas O sea No ocupa mucho No ocupa mucho En plan Cada Cada Custom me parece que eran Dos o tres gigas Que ya Me parece ya demasiado para mí Pero Vamos Que Que Ok ¿Sabes? En ese sentido No está nada mal Es una Maldita Pasada Así que bueno Ya casi vamos llegando A la puntuación Ya vamos ya a 71.000 puntos La verdad es que No paro de moverme Porque Quiero asegurarme De que no me maten Dado que es la primera Que llego A este punto No os lo digo en coña Y Y cuesta Eh Cuesta Sobre todo al principio Cuando no tienes ni idea De lo que hay que hacer Cuesta El triple Pero cuando ya te vas amoldando A los movimientos de los zombies Y tal Es eso Como decía Bueno Un colega Que si Si dominas la pelota Dominas a los zombies Dominas todo Entonces pues Es genial Es genial eso Wow Wow La hinchada La hinchada padre Echo de menos la Muni Quizás Quizás no Porque todavía me quedan balas Pero Como que la voy echando un poquillo de menos Madre mía Madre mía La verdad es que Es una hinchada de puntos Con estas Con estas armas Y encima Lo que más me cuesta creer Es que con la Con la ronda que estemos Que yo no sé en que ronda estará Porque no Porque no lo No lo muestra No No tiene un display de la ronda Eh A pesar de eso Que Que no lo muestre Yo no sé cuántos zombies Me habré cargado Pero es que Ha sido con una facilidad De De disparar Con las armas mejoradas Y que sigan matando A pesar de que Estés aquí En la final Y tal Y te los cargas como si nada No sé Es que A ver Lo suyo es que Aguantaran un poquillo más ¿No? Y que fuera un poquito más complejo la cosa Pero es que Fijaros Es que Fijaros las bajas que tengo Que es que tengo 1600 Que es que Demasiado Demasiado Que estoy matando Con estas armas Y Y que les vayan Haciendo mucho daño Es que es Demasiado Entre eso Y con todas las ventajas Eres Dios Vale a ver 81.000 puntos Ya quedan poquito Ya quedan poquitos Zombies por los que matad Para subir al bus Que lo tenéis ahí delante Uff La verdad es que Yo no sé Bueno Decidme por los comentarios Por los comentarios Madre mía Ya no sé ni hablar Que Que tal Ha sido el mapa Que tal es el primer La primera toma de contacto Como Como serie de custom maps Que os ha parecido Yo creo que Yo creo que Esta serie Puede dar mucho juego Sobre todo para mi Como Como buen fanático Del Call of Duty Yo creo que La verdad es que Es que está bastante bien Ya os digo que Desde que me he instalado El PC Y todo el rollo Ha sido Un no parar de jugar Zombies A tope Pero hay que deciros Una cosa Que tampoco A ver Que no quiere decir Que Porque esté jugando a PC Vaya a dejar la Play 4 De lado No os preocupéis por eso Que Que también A ver Que hay tiempo para todo Chicos No No rayéis tampoco por eso Vale Entonces Simplemente Que lo supierais Que No No va a morir La serie de Minecraft Va a seguir todo Como debe de ser Pero Ya me gustaría Subir con una frecuencia Un poquito más baja Más que nada Más que nada Porque tengo muchos vídeos De momento Y entonces Quiero ir en plan Increchento Vale Ir de menos a más Pero Ya A lo que me gusta Sabéis lo que quiero decir En el sentido de que Bueno Pues puedo ir subiendo Más variedad de Customs Puedo jugar con Minecraft Puedo estar con el próximo Para la próxima temporada De Modern Warfare Yo creo que Es lo mejor de lo mejor Esto es lo mejor de lo mejor Que he podido tener Y además El PC que me he montado piezas Yo os digo que Que es una pasada Me ha gastado más De lo que debía Pero Hay que decir que Para aquel que vaya a querer Empezar a jugar El PC Pues Que no escatime Porque Tendrá que mirar Cada componente Que es lo mejor Y que es lo peor Porque Ya os digo que PCs montados De Prefabricados Como diría Un pavo O sea Vale A lo mejor Tú ves que dice Vale Tiene Tiene un i5 Tiene un i7 Vale Pero eso Lo dejan diciendo Vale Es un i5 Un i7 Pero que Que es un i7 De novena generación De octava No lo sabes Porque A lo mejor es un i7 Que es de una generación Octava o novena Y es buena Pero a lo mejor Es un i7 De quinta generación O cuarta Y es una puta mierda Entonces En ese caso Lo que hay que hacer Es informarse bien Y Ir mirando Cada componente Tanto Fuentes de alimentación Tal La tarjeta gráfica Que os queráis pillar Discos de almacenamiento Que si es un SSD Un Un disco duro normal De toda la vida Yo ya os digo Yo me he pillado Un M2 Un M2 Y Y un disco duro tradicional De dos ceras Y Y ambas cosas No me han costado Mucho Mucho dinero Están bastante Asequibles Y Y para la gente Que vaya a querer empezar Pues está bastante bien En sí Así que ya os digo Si os miráis Uno que está Premontado Por favor Mirad bien las características Que no se engañen Y Y que así Podáis comprarlo Sin temor a cagarla ¿Sabéis? Lo que os quiero decir Entonces pues bueno Vale Vamos a ir allí Vamos Madre mía Madre mía Ahí está Open the door Ahí está Vamos a conducir el autobús Vámonos para allá Madre mía Eh Está Está disparando ahí una cosa rara What Chaval Y ¿Cómo se le mete El turbo? Hostia Hostia Casi la cago tú No sé cómo ponerle el turbo Pero me da igual Me da igual Aunque sea Aunque sea Aunque vaya A velocidad de pedo Me da igual Vamos 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 Drive There Vamos Ahí está Ahí está Condúcelo Ahí está Perfecto Hostia Que venía el tocho Vamos Esto es muy De regreso al futuro Muy mítica escena Ahí viene Y desapareció Joder Qué Buen mapazo Ahí vienen los créditos Mítica música Que creo que tiene copy Y me voy a cagar Pero bueno Me da igual Que suene Aunque sea Por una vez Que le me damos música Pues no creo que Pase nada Ahí tenéis A toda la peña Que ha Que ha hecho Su granito de arena Bueno Que ha aportado su granito de arena Por hacer este mapa La verdad es que Es increíble Y ahí vienen Los beta testers Bueno Pues ahí serán Los que han probado el mapa Después de Todo aquello La verdad es que Ha sido Un buen mapa La verdad es que Es un reto bastante interesante Y está bastante genial Bueno chicos Con esto me despido Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad ahí un pedazo de like Para más vídeos de custom maps Y compartidlo Y los que sois nuevos en el canal Suscribidos Porque Aquí Ya os digo que es un comienzo De una gran serie Y es algo que Mucha gente Creo que le va Creo que a mucha gente Le va a gustar Así que bueno Chavales No me entretengo más Y hasta la próxima Chavales Chao Motherfucker No me entretengo más 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 No me entretengo más